Se que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y lo cuesto Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo, ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas, que mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y yo, ya no tengo lágrimas Y yo, ya no tengo lágrimas Y yo, ya no tengo lágrimas Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Por su amor Y yo, ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó y se fue Gracias por ver el video ¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Adiós, chiquita Me encantas Adiós, Gary, querido ¿Qué estabas haciendo con él? Si me viste ¿Para qué preguntas? Sé Que pierdo el tiempo Con tu relación Sé Que pasan las horas Y siento dolor Hoy No tengo consuelo Y te pido amor Que cambies tu vida Que no seas perdida Que tengas valor Te pregunto amor ¿Por qué te has hurlado? Y me has engañado Con ese canallar ¡Ay, me gusta! Yo te deseo Y siempre yo quiero Tenerte a mi lado Amor Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichador Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerrar ¿Qué pena? Tú sabes que a mí me encanta Andar con uno y con otro Así soy desde chiquita, mijo ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril Quiero que te compongas Mi rey Si esta no es gripa Esto no se quita Mejor ya déjame Para que no sufras Es que no entiendo Lo que siento por ti No puedo dejarte Te amo ¿Ah, sí? Pues entonces te aguantas Porque yo no me compongo No me compongo Y no me compongo Te pregunto amor ¿Por qué te has hurlado? Y me has engañado Con ese canallar Yo te deseo Y siempre yo quiero Tenerte a mi lado ¡Qué lindo! Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichador Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Y si te contara Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Me buscas hoy Con tu mirada ardiente Sabiendo que Te quiero igual Que siempre Yo nunca imaginé Que regresaras Me buscas Pero tú Ya estás casada A ese amor No le importó El dinero Pues se trató De un amor sincero Y tú Te viste Tan Interesada Las joyas Las joyas Las joyas que tú traes No son prestadas Yo me he unido A otra mujer También la quiero Y le soy fiel No me provoques No pecaré No No sigas Por favor No abuses Que yo tengo Sentimientos Ya no le pongas Más Tu leña El fuego Y no repites Más Yo te deseo No 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 incites A este amor No intentes Que te lleven Mi equipaje Ya no despiertes A este amor salvaje Pues no responderé A lo que te pase Venga La No 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 sigas Por favor No abuses Que yo tengo Sentimientos Ya no Ya no le pongas Más Tu leña Al fuego Y no repitas Más Yo te deseo No 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 incites A este amor No intentes Que te lleven Mi equipaje Ya no despiertes A este amor salvaje Pues no responderé A lo que te pase Cartero Para mí ¿De quién será? Amor Te escribo estas líneas Con lágrimas en mis ojos Reconozco que fui vanidosa Y me siento muy mal por eso Como quisiera devolver el tiempo Para darte el cariño Sola Esa hora que sufres Y mucho lloras Sola Me da pena mirarte tan triste Y sola 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 En la vida no tienes ya ni un amigo Sola 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 Vives hoy un recuerdo Que tanto añoras Despreciaste un cariño Que ahora imploras Y muy triste y callada, tú vives sola Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vives sola Perdóname por los detalles tan bellos que no supe, Manora Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí Solo Dios y mi corazón son testigos de mi arrepentimiento No sabes cuánto me haces falta Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vives sola Solo estás en tu casa Muy triste y sola Voy Ah, eres tú ¿Qué es lo que quieres? Es que hace unos días me decías que me amabas Por favor, no sea ridículo ¿Cómo crees que yo te pueda querer? Ubícate, estaba jugando Entonces Entonces nada Por favor, ya no me molestes Ok, bye Qué difícil es Este momento Yo no lo creo Pero es verdad Yo estoy de ti Decepcionado Yo estoy llorando Por tu engaño ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza que marchar Goodbye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir hoy de tu vida Goodbye, adiós Goodbye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida Voy Voy Ay, ya voy Válgame, qué insistencia ¿Otra vez tú? ¿O es que no entiendes del español o qué? Ya me tienes harta Es que te quiero mucho Pues yo no, fíjate Entonces no tengo esperanzas Entiende que no ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza que marchar Goodbye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Goodbye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida Adiós Adiós Que seas feliz con tu cuerpo amor Y que Dios te acertara por lo que me has hecho Ladrón 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 Que su amor la engañó Que su amor la engañó Y un dolor le taladró su corazón Ella pensó en la venganza Y no perdió la esperanza De que algún día le causaría el mismo dolor Y ahora Él mucho la ama Mas ella no olvida Aquella herida Y hoy está enferma de rencor Y la mujer Todo lo preparó Él cumplía años Y en su cama la encontró Con su mejor amigo Haciéndole el amor Ella quiso envenenar su amor Y en su cara se burló Pues estaba dispuesta A causarle un gran dolor Ella dijo Qué pena tú me das Mi venganza fue mejor Y ella con carcajadas Mató su ilusión La mujer El momento esperó Y de su ofreza Un regalo a él le dio Fue una dulce venganza La que le obsequió Ella quiso envenenar su amor Y en su cara se burló Pues estaba dispuesta A causarle un gran dolor Ella dijo Qué pena tú me das Mi venganza fue mejor Y ella con carcajadas Mató su ilusión Si pretendes tú dejarme Hazlo ahora sin pensarle Yo no quiero aferrarme A este tierno amor Que comienza y que empieza a encariñarme No pretendo hacerte mal Pero tienes que pensarlo Yo no puedo asegurarlo Que esta relación Dure siempre Y por siempre esté a tu lado Si me vas a abandonar Es mejor que ya te marches Pues despierta en mí un amor Que me arrulle el corazón Y no quiero ilusionarme Si me vas a abandonar Por favor ya no te tardes Tengo miedo que al final Yo me vuelva a enamorar Y alguien vuelva a lastimarme Ladrón Y Briseida Solís Ladrón Y Briseida Solís Si me vas a abandonar Es mejor que ya te marches Es mejor que ya te marches Pues despierta en mí un amor Que me arrulle el corazón Y no quiero ilusionarme Si me vas a abandonar Hazlo por favor Hazlo por favor cuanto ames Tengo miedo que al final Yo me vuelva a enamorar Y alguien vuelva a lastimarme Tengo miedo que al final Tengo miedo que al final Tengo miedo que al final Yo me vuelva a ilusionar Y alguien vuelva a desluzarme Me vuelvan a volar Y alguien vuelva a desluzir Y alguien vuelva a desluzarme Tengo miedo que al final Te llaman cumpleas Que alla tierra La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Horacio para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Eso se llevadito Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Es poder cantarte Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra O pasión para dos Que de verdad se aman Música romántica Música romántica Música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Música romántica Muy dentro de tu alma Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Estando yo pensando en ti Me siento tan feliz Por verte tan alegre, amor, amor No puedo resistir De contarte así Lo que soy por ti Amor, eso ya El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Y que en las noches te entrega su vida y amor Amor es allá El que te abraza despacio y te da su calor Y a las estrellas les habla por la bendición La de tenerte a mi lado y en mi corazón Y a las estrellas les habla por la bendición Amor es allá Amor es allá El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Y a las estrellas les habla Y a las estrellas les habla por la bendición De tu gran amor Amor es allá Y a las estrellas les habla por la bendición Sentí el impulso de llamarte De oír las cosas simples Que te han pasado hoy Sentí el impulso de llamarte Decirte que te extraño Que sin ti poco soy Sigue corriendo el tiempo No dejo de soñarte De recordarte siempre De amarte más y más Ahora son mis días Ahora son mis días Tan largos y tan tristes Pierden todo sentido Porque tú ya no estás Sentí el impulso de llamarte Decirte que en mi vida Eres mi más grande amor Sentí el deseo de llamarte Decírtelo mil veces Regresa por favor Más tuve que aguantarme A no volver a verte Por mucho que te añore Ya no regresarás Y tú no me contestas Te lloro, te grito Y te vuelvo a marcar Y trato de encontrarte Muriendo por oírte No puedo acostumbrar No puedo acostumbrarme A no llamarte más Te hiciste en mi vida Una necesidad Y sigo aquí esperando La noche es tan oscura Te busco en las estrellas Y no te puedo hallar A donde tú te has seguido No recibes llamadas Mama Mama Me da vergüenza Volveré contigo Volver contigo Pues no valoré tu amor Que hoy tanto me ha arrepentido Me deslumbré Con otro cariño ¿Qué me pasó? No lo sé Fue un espejismo No te preocupes Fue una prueba El corazón El corazón No se equivoca Y hoy estás de vuelta Me alegro que estés aquí Y tenerte cerca Vengo a pedirte perdón, amor No sabes No sabes cuánto lo siento No tengo nada que perdonar Pues fue un amor pasajero Te lo agradezco de corazón Eres tan bueno y sincero Contigo siempre y hasta el final Hasta el final de los tiempos De buena gente Me has aceptado Tu bienvenida Serás por siempre Aquí a mi lado Vengo a pedirte perdón, amor No sabes cuánto lo siento No tengo nada que perdonar Pues fue un amor pasajero Te lo agradezco de corazón Eres tan bueno y te quiero Contigo siempre y hasta el final Hasta el final de los tiempos Hasta el final de los tiempos Hasta el final Hasta el final De los tiempos Un saludo para toda la raza penacera Hoy feliz estoy Esperando ese momento De unir mi amor Donde habrá mil flores blancas Y mil sueños que estrenar Donde un lazo y dos anillos Pacten una eternidad Muy feliz estoy Pues soy tan afortunado De tener su amor Quiero adelantar el tiempo Y recibir la bendición Aunque sienta algo de nervios Sin razón Es que quiero con amor Tomarla de mi mano Y decirle en el altar Desde el frente Que la amo Es que quiero solo acariciarla Y estrecharla entre mis brazos Y vivir por siempre En un romance De pasión Y por siempre unirnos En el nombre Del amor Y es que quiero con amor Tomarla De mi mano Y decirle en el altar Y decirle en el altar Desde el frente Que la amo Es que quiero solo acariciarla Y estrecharla entre mis brazos Y vivir por siempre En un romance De pasión Y por siempre unirnos En el nombre Del amor Mi ilusión Mi ilusión es a un altar Llevarla De mi mano Y unirme a ella Para siempre Pues la amo Siento dos lágrimas En mis ojos Al saber que no estás Pues en la vida He dado cuenta Siento de ti Necesidad Si estoy soñando Cuando despierto Veo mi realidad Y no hago amor Otra cosa Más que llorar Y a pesar de todo Lo que tú me has hecho Te sigo amando Y a pesar de todos De todos tus desprecios Te sigo soñando Estoy atado a tu recuerdo Y a tu amor Sigo enamorado Te juro que no quisiera quererte Pues sé que tú no me correspondes Porque Dios te puso en mi camino Y no me hace olvidarte Ya para siempre Tu recuerdo me hace tanto daño Por favor Por favor vete Vete de mi vida Vete de mi mente Pues mi corazón Me traiciona Y no hago otra cosa Más que quererte A pesar de todo Lo que tú me has hecho Te sigo amando A pesar de todos De todos tus desprecios Te sigo soñando Estoy atado A tu recuerdo Y a tu amor Sigo enamorado De ti Ay ¿En qué tierra ando pisando? Pues nomás es la mía Chiquitita Tengo un montón De amores Y a todas Les mando flores Pues las llevo En el corazón Y tú eres La más bonita Tú eres Mi chiquitita A la que más quiero yo Espero que tú comprendas Que me hacen muchas ofrendas Y a todas Les doy amor No hay mal Que por bien no venga Y no hay leña Que no prenda Con el fuego De mi pasión Pero yo No te comparito Primero me da un imparito De que andes Con más de dos No tendrás más a ninguna Solamente existe una Y esa que existe Soy yo Ay amor No seas celosa Para mí eres Una diosa Tú mi más hermosa Flor Pues yo soy Esa mujer Que respetas De una vez Y me tienes Que hacer Fiel Y las llaves Tengo yo Que hay de cada habitación De tu corazón De hotel Se acabaron Tus salivitas Mijo De aquí Tú no te me mueves ¿Ok? Pero Es que a mí me gusta Andar en la calle Ahí soy libre Eras Eras libre Ahora ya no Hijo de tu mal dormir Uy Qué carácter Mi reina Ya cásate Sí, sí me caso Pero contigo buscón Yo no puedo asegurarte Me derrito por besarte Pero existen más de diez Ay, qué poca Y tú entiende de una vez Que a quien debes de querer Es a mí A tu mujer Solo habrá una habitación Donde usted está un amor En tu corazón En tu corazón De hotel Aquí la que manda Soy yo, papito Ni pa' dónde hacer Sé que mi amor Se fue muy lejos Esta vez Esta vez Me abandonó Y si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le diga Por favor Que la quiero Que la espero Que la espero Y lo cuesto Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde Me sentí cobarde De cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte Desde que Se fue Me dejó Y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde que Se fue Me dejó Y se fue Me dejó Tocan Felicidades Ah, gracias, pero mañana estaremos Bueno Sergio Hola, mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay, ya te dije Que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame Pero me están esperando Adiós Adiós Y discúlpame Tú me quieres lastimar, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver muriendo Y me dices que no vendrás Tú me quieres lastimar, que no entiendes que te quiero, que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Adiós chiquita, me encantas Adiós Gary querido ¿Qué estabas haciendo con él? Si me viste, ¿para qué preguntas? Sé que pierdo el tiempo con tu relación Sé que pasan las horas y siento dolor Hoy no tengo consuelo y te pido amor Que cambies tu vida, que no seas perdida, que tengas valor Te pregunto amor, ¿por qué te has burlado y me has engañado con ese canallar? Yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado Me das donde duele, tal vez no te quiere aquel desdichador Te pregunto amor, ¿qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes estando en su cama Te tumbo los dientes, si es lo que quieres, pues poco me falta Si fueras mi esposa, sería otra cosa, pues yo te encerrará ¡Qué pena! Tú sabes que a mí me encanta andar con uno y con otro Así soy desde chiquita, mijo ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril, quiero que te compongas Mi rey, si esto no es gripa, esto no se quita Mejor ya déjame, para que no sufras Es que no entiendo lo que siento por ti No puedo dejarte, te amo ¿Ah, sí? Pues entonces te aguantas, porque yo no me compongo No me compongo y no me compongo Te pregunto amor, ¿por qué te has burlado y me has engañado con ese canallar? Yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado ¡Qué lindo! Me das donde duele, tal vez no te quiere, aquel desdichado Te pregunto amor, ¿qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes estando en su cama ¡Y si te contara! Te tumbo los dientes, si es lo que quieres, pues poco me falta Si fueras mi esposa, sería otra cosa, pues yo te encerrará ¡Ay, mira! Ya llegó Omar Perdóname, mi chulo, pero ya me voy Tengo otra cita Este no se me pela Pues ya, ¿qué le hago, hombre? Me buscas hoy, con tu mirada ardiente Sabiendo que, te quiero igual que siempre Yo nunca imaginé que regresaras Me buscas, me buscas, pero tú ya estás casada A ese amor, no le importó el dinero Pues se trató, de un amor sincero Y tú, te viste tan interesada Las joyas que tú traes, no son prestadas Yo me he unido, a otra mujer También la quiero, y le soy fiel No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le pongas más tu leña al fuego Y no repitas más, yo te deseo No, no incites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé Pues no responderé a lo que te pase ¡Venga! 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 No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le pongas más tu leña al fuego Y no repitas más, yo te deseo No, no incites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé a lo que te pase Para mí, ¿de quién será? Amor, te escribo estas líneas con lágrimas en mis ojos Reconozco que fui vanidosa y me siento muy mal por eso ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para darte el cariño? Sola 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 Es ahora que sufres y mucho lloras Sola Me da pena mirarte tan triste y sola 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 Que he dejado el destino en el olvido Sola Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Sola 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 Y muy triste y callada, tú vives sola Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Pero aún no comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vives sola Perdóname por los detalles tan bellos que no supe, Manora Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí Solo Dios y mi corazón son testigos de mi arrepentimiento No sabes cuánto me haces falta Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vives sola Solo estás en tu casa Muy triste y sola ¡Voy! ¡Voy! ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Es que hace unos días me decías que me amabas Por favor, no sea ridículo ¿Cómo crees que yo te pueda querer? Ubícate, estaba jugando Entonces... Entonces nada Por favor, ya no me molestes Por favor, ya no me molestes Ok, bye Qué difícil es Qué difícil es Este momento Yo no lo creo Pero es verdad Yo estoy de ti Yo estoy de ti Decepcionado Yo estoy llorando Por tu engaño Por tu engaño Por tu engaño ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza que marchar Goodbye, adiós Goodbye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Goodbye, adiós Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida Voy Ay, ya voy Válgame, qué insistencia ¿Otra vez tú? ¿O es que no entiendes el español o qué? Ya me tienes harta Es que te quiero mucho Pues yo no, fíjate Entonces no tengo esperanzas Entiende que no ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza Tengo que marchar Goodbye, adiós Goodbye, adiós Para siempre, adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Goodbye, adiós Con dolor yo me voy Con dolor yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye, adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Tengo que encontrar Una salida Adiós 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 Que seas feliz Con tu buen amor Y que me encuentres Te perdone por lo que me has hecho Ladrón Ladrón La engañó La engañó Y un dolor Le taladró Su corazón Ella Pensó en la venganza Y no perdió La esperanza De que algún día Le causaría El mismo dolor Y ahora Él mucho la ama Más ella no olvida Aquella herida Y hoy está enferma De rencor Y la mujer Todo lo preparó El cumpleaños Y en su cama La encontró Con su mejor amigo Haciéndole el amor Ella quiso Envenenar su amor Y en su cara Se burló Pues estaba dispuesta A causarle un gran dolor Ella dijo Que pena tú me das Mi venganza Fue mejor Y ella con carcajadas Mato su ilusión Música Música La mujer El momento Esperó Y de sorpresa Un regalo A él le dio Música Fue una dulce venganza La que le obsequió Ella quiso Envenenar su amor Y en su cara Se burló Pues estaba dispuesta A causarle un gran dolor Ella dijo Ella dijo Que pena tú me das Mi venganza Fue mejor Y ella con carcajadas Mato su ilusión Música 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 Si pretendes tú dejarme Hazlo ahora sin pensarle Música Yo no quiero Aferrarme A este tierno amor Que comienza Y que empieza A encariñarme Música No pretendo hacerte mal Pero tienes que pensarlo Música Yo no puedo asegurarlo Que esta relación Dure siempre Y por siempre esté a tu lado Música Música Si me vas a abandonar Es mejor que ya te marches Pues despierta en mí un amor Que me arrulle el corazón Y no quiero ilusionarme Música Si me vas a abandonar Música Por favor ya no te tardes Tengo miedo que al final Yo me vuelva a enamorar Y alguien vuelva a lastimarme Música 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 Si me vas a abandonar Música 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 Es mejor que ya te marches Música 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 Tengo miedo que al final Yo me vuelva a enamorar Música 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 Es poder cantarte música romántica y no más con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Corazón para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar aunque me hagas falta hasta te puedo besar aunque lejos me vaya porque mi voz estará muy dentro de tu alma Eso se lleva a mí, perdón La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica poder estrecharte poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y no más con música llenarte de besos porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor, pasión que se desgarra O pasión para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica te puedo acariciar aunque me hagas falta hasta te puedo besar aunque lejos me vaya porque mi voz estará muy dentro de tu alma Mmm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Y que en las noches te entrega su vida y amor Amor es allá El que te abraza despacio y te da su calor Y a las estrellas les habla por la bendición La de tenerte a mi lado y en mi corazón ¡Gracias! Amor es allá El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Ya a las estrellas les habla De tu gran amor Amor es allá Sentí el impulso de llamarte De oír las cosas simples Que te han pasado hoy Sentí el impulso de llamarte Decirte que te extraño Que sin ti poco soy Sigue corriendo el tiempo No dejo No dejo de soñarte De recordarte siempre De amarte más y más Ahora son mis días Tan largos y tan tristes Pierdes Pierden todo sentido Pierden todo sentido Porque tú ya no estás Sentí el impulso de llamarte Decirte que en mi vida Eres mi más grande amor Sentí el deseo de llamarte Sentí el deseo de llamarte Decírtelo mil veces Regresa por favor Más tuve que aguantarme A no volver a verte Por mucho que te añore Ya no regresarás Y tú no me contestas Te lloro, te grito Te lloro, te grito Y te vuelvo a marcar Y trato de encontrarte Muriendo por oírte No puedo acostumbrarme A no llamarte más Te hiciste en mi vida Una necesidad Y sigo aquí esperando La noche está en oscura Te busco en las estrellas Y no te puedo hallar A donde tú te has seguido No recibes llamadas Mamá Me da vergüenza Volveré contigo Pues no valoré tu amor Y hoy tanto me he arrepentido Me deslumbré Con otro cariño ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No lo sé Fue un espejismo No te preocupes No te preocupes Fue una prueba El corazón No se equivoca Y hoy estás de vuelta Me alegro Me alegro que estés aquí Y tenerte cerca Me alegro que estés aquí Venga Hasta el final Hasta el final De los tiempos De buena gente Me alegra Y yo te enamoré Me alegro que estés aquí Te lo agradezco de corazón, eres tan bueno y te quiero Contigo siempre y hasta el final Hasta el final de los tiempos 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 Sintí el impulso de llamarte, decirte que te extraño, que sin ti poco soy Sigue corriendo el tiempo, no dejo de soñarte De recordarte, de recordarte siempre, de amarte más y más Ahora son mis días, tan largos y tan tristes Pierden todo sentido, porque tú ya no estás Sintí el impulso de llamarte, decirte que en mi vida eres mi más grande amor Sentí el deseo de llamarte, decírtelo mil veces Regresa por favor Regresa por favor Y trato de encontrarte Y trato de encontrarte, muriendo por oírte No puedo acostumbrar No puedo acostumbrarme A no llamarte más Te hiciste en mi vida Una necesidad Felicidad Y sigo aquí esperando La noche La noche está en oscura Te busco en las estrellas Y no te puedo hallar ¿A dónde tú te has ido? No recibes llamadas Mi amor mamá